¡Echo de mierda! ¡Mi abuelo te va a sacar la mierda, cholo! ¡Acuérdate de mí, salvo de mierda! ¡Voy a volver a ver! Hola amigos, ¿qué tal? En el distrito de La Molina, una joven fue captada insultando y disculpando a serenos en una intervención, pues la joven fue acusada de robarle el celular a un taxista. Vamos a ver este video aquí, en mi canal Perú. Una joven fue intervenida por serenos al ser acusada de insultar a serenos en la urbanización La Estancia, distrito de La Molina, y de robar el celular a un conductor de taxi. La intervenida reporta un historial de conductas r***tas, según informó América Noticias. En el video difundido por El Matinal, muestra el momento de la intervención ocurrida en la cuadra 2 de la avenida Raúl Ferrero. La mujer puso resistencia para ser trasladada a la comisaría, por lo que procedieron a colocarle las esposas. Vamos a ver con mi mamá, cholo de p***a, cholo de p***a, cholo de p***a, cholo de p***a, cholo de p***a. Cierra la luna, cierra la luna. César Gentile, gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de La Molina, indicó que el propietario del vehículo denunció que la joven le sustrajo el equipo móvil. Según refiere la víctima, cuando procedía a brindarle el servicio de taxi, ésta le sustrae rápidamente su celular del vehículo. Indicó. Subió a bordo de un vehículo de Serenago para ser conducida a una dependencia policial. En estas circunstancias, procedió a tratar de intimidar y a p***a a personal de Serenago. Acuérdate de mí, calmo de p***a, voy a volver a ver. ¡Sáquenme esto! El noticiero detalló que, una vez que la joven llegó a la comisaría de las Praderas, se confirmó que reportaba, tras intervenciones, entre las que figura una denuncia por p***a física. ¡C***a, cholo de p***a! ¡Mi abuela te va a sacar la p***a, cholo! Acuérdate de mí, calmo de p***a, voy a volver a ver. ¿Dónde vive ella? En la coche de robar. Justamente, ella vivía la comisaría un poco para... ¿Esto es tu familiar, tu mamá? Sí, tu abuela, pero... Tras lo sucedido, la periodista Juliana Oxenford decidió pronunciarse al respecto y, fiel a su estilo, la calificó de ignorante por su forma de actuar en contra de los serenazgos. Llegó un momento que a mí, personalmente, ya ni siquiera me da bronca, ¿saben? Me da pena el nivel de ignorancia, ¿no? Cómo le resulta tan fácil lanzar estas frases a remeter contra otras personas, ¿no? Basándose en alguna característica, en el color de piel. O sea, Dios mío, estamos en pleno siglo XXI. O sea, no hemos aprendido absolutamente nada. No hemos aprendido absolutamente nada, pues parece que algunos... No, no, la ignorancia es atrevida, dicen, ¿no? Pero además la ignorancia te puede llevar, ojo, a recibir una sanción que además te pone de patitas, ¿ah? ¿En dónde? En una cárcel, nada menos. Atención. Otra que se suma. Ahora esta joven ofendió a los efectivos tras un hurto que habría cometido. Sin embargo, las autoridades hicieron lo correcto al llevársela detenida. ¿Por qué crees que su reacción fue ofender a los serenazgos? ¿Crees que este caso se asimile al del joven que descubrió serenazgos en la municipalidad de Magdalena? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Y tú, ¿qué opinas de la actitud de esta jovencita? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.